Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos al primer vídeo de este Random Rock, vale, de Esmeralda Que se avecina, se avecina muy, muy difícil, vale chicos, vamos a empezar No, no nos alargamos, partida nueva, claro que sí Y vamos a ver, aquí está el profesor Amedul, vale, que bueno, nos enseña que es un Pokémon Vale, también nos va a decir, pues si eres un chico o una chica La verdad es que aquí prefiero tener aura como de rival, vale, y ser un chico, la verdad Muy bien, ¿cómo te llamas? Pues como no me cabe David Petit aquí porque te dan muy poquito para escribir, vale, la verdad Pues voy a poner Petit a secas y ya, y ya está, vale, vale, empezamos Petit, venga, va, ¿así que te llamas Petit? Sí Ah, sí, ya me acuerdo, tú te acabas de mudar a Ciudad Villarraíz, pues imagino que sí, si tú me lo dices, la verdad Vale, venga, empezamos, vamos rápido Vale, aquí estamos llegando en un camión, que atención aquí al inteligente que hizo el juego Se le ocurrió poner un niño en un camión de mudanza junto con todos los muebles, vale La cosa más lógica del mundo en lugar de llegar con un coche o en el al lado del camión No, llegas detrás con los muebles, ¿sabéis? La cosa más lógica del mundo Petit, ya hemos llegado, cielo, debe de ser agotador ir en el camión de la mudanza con todos los muebles Lo que os estaba diciendo, o sea, de verdad, ¿a qué madre se le ocurre poner al niño con todos los muebles? La puede liar pardísima al niño, se puede hacer daño, en fin, unas cosas sin sentido Pero bueno, vamos a empezar este juego que se avecina muy interesante Esto es Villarraíz, te gusta, en fin, toda la historia del principio, vale Y nos dice que vayamos al cuarto y que pongamos el reloj en hora Esto, es que este juego lo he jugado tantas veces en la Game Boy Es el juego que más he jugado, Esmeralda era mi favorito, así que me lo sé ya Me lo sé de memoria, pero al ser random, vale, pues va a ser, va a ser, va a ser muy chulo Vale, PM y son las 6 y 28, así que vamos a poner por aquí, me he pasado diría Vale, ahí estamos, vale, aquí lo vamos a poner, esta es la hora, sí Perfecto, hay que nos dicen, Petit, ¿te gusta tu nuevo cuarto? Bien, todo está colocado como debe ser, tal, 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 baja, bajo Pues primero vamos a ir al ordenador, porque en este juego siempre hay una poción, vale En el ordenador solo empezar, en la mayoría de juegos suele haber una poción siempre, vale Así que siempre lo tenéis que mirar Vale, vamos por abajo Es que pasa por aquí, Petit, Petit, ven, ven rápido, vamos por allí Mira, el gimnasio Petalia, a ver si sale tu padre, a ver si sale mi padre Y desde el gimnasio de Petalia nos despedimos de todos Pues justamente se acaba, se acaba el programa Pues no, qué lástima, creo que estaba cenada y se acaba de ir, mala suerte Así una cosa, uno de los amigos de tu padre vive aquí, se llama Profesor Avedul Vale, vive al lado, creo que deberías ir a verlo y presentarte, cariño, vale Pues vamos a ver al Profesor Avedul, claro que sí Vamos a presentarnos como buenos vecinos Vale, a ver, ¿qué nos dicen por aquí? Hola, ¿quién eres tú? Ah, ya, tú eres Petit y te acabas de mudar aquí al lado ¿Qué tal? Nuestro retoño, retoño, vale Tiene más o menos tu edad y se ha emocionado tantísimo Cuando has sabido que venías a vivir aquí Ahora está arriba, creo Pues vamos arriba Pues aquí no hay nadie, pero hay una Pokéball Vamos a cutillear la Pokéball Vale, pues no nos dejan Y aquí está, creo que es Aura ¿Quién? ¿Quién eres tú? Ya, eres Petit y te acabas de mudar Yo me llamo Aura, encantada Yo sueño con hacerme amiga de miles de Pokémon de todo el mundo He oído algo sobre ti, Petit Me ha dicho mi padre, el Profesor Avedul Tiene muchas ganas de que nos cayéramos E hiciéramos amistad, en fin, no sé qué Se me había olvidado Tenía que ir a ayudar a mi padre A atrapar Pokémon salvajes Vale, Petit, nos vemos luego Esto siempre me sorprende de este juego Dice que va a ayudar a su padre A atrapar Pokémon salvajes Y se sienta en su ordenador ¿Sabéis? Le va a ayudar un montón A atrapar Pokémon desde el ordenador En serio, no lo entiendo Vale, vamos por aquí Eh, hola, la, 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 la Fuera hay Pokémon que dan miedo Puedo oír como chillan Me gustaría ir a echar una ojeada Pero no tengo ningún Pokémon Podrías ir tú a mirar Y luego me lo cuentas Yo tampoco tengo ningún Pokémon Esto no... ¡Socorro! ¡Ayuda! Vale, está el Profesor Avedul Que lo está persiguiendo Un Zipzagoon Vale, está, está en problemas Oye, si tú Ayúdame, por favor En mi mochila hay Pokéballs Usa una Atención Se avecina el primer momento Random del juego Vale, veremos ¿Qué tres Pokémons Me deja escoger? Atención que esto Esto es muy importante Hay que empezar bien Este juego Venga, va Un Lugia ¿En serio un Lugia? ¿En serio un Lugia? Un Swallot Y un Syndaquil ¿En serio? ¿En serio? Vale, podemos empezar Con un Swallot Pokémon de tipo veneno Que está guapo Vale, con un Lugia No puedo empezar Con un Legendario Ya sabéis, la norma No podemos utilizar Legendarios Aquí acabo de perder ya Un inicial O sea, lo que hubiese molado Empezar con un Lugia ¿Sabéis? O sea, impresionante No, no puedo empezar Con un Lugia Está mero aquí Que tenía curiosidad A ver con qué Pokémon Me salían Y no, no puedo empezar Con Lugia Vale, mala suerte Sin Daquil Pero prefiero coger Un Pokémon evolucionado Como Swallot Que al menos tendrá Un buen Un buen nivel Y buenos stats De verdad que esto Esto duele Esto duele No puedo coger un Lugia No puedo empezar No puedo jugar Con Legendarios Pero Como mola Por favor Que guapo Que guapo Que rabia perder un Lugia Que rabia perder un Lugia Pero bueno Que le vamos a hacer Eso que tiene el Random Lock Cada vez que me salga Un Legendario No lo voy a poder atrapar Porque hemos elegido No utilizar Legendarios Vale, para que tenga más gracia Y los ataques También son Random Vale Garra Metal Garra Dragón Fuerza Bruta Y Adaptación Menuda locura De Swallot A nivel 5 Vale Fuerza Bruta Que es de tipo lucha Debería ser súper eficaz Vamos a ver Vale Y ahí está Cae el Zipfagun Baja el ataque Y la defensa Pero me da igual Porque la intención Era ganar 17 de experiencia Y vaya forma Vaya forma de empezar Con un Lugia Que no podemos Coger O sea Es que no puedo coger Ningún Legendario He puesto esa norma Y esa norma está ahí Madre mía Estaba en la zona de hierba alta Estudiando Pokémon salvajes Cuando me atacó uno Me ha salvado Muchísimas gracias Anda Si eres Petit No me acordaba No sé qué Vamos al laboratorio Vale Pues sí Petit He oído hablar mucho de ti A tu padre Me ha dicho que todavía No tienes tu propio Pokémon Pero por la forma en que luchaste Antes sabes cómo arreglarte Se nota que por tus venas Corre la sangre de tu padre Y Ah Y muchas gracias por salvarme Quería darte el Pokémon Que has utilizado Como agradecimiento Hemos recibido Swallot ¿Quieres ponerle un mote? Sí, quiero ponerle un mote Vamos a ponerle por aquí Vale A ver, a ver, a ver Vamos a ponerle por aquí Salvador Que sé que cuando lo vea Le va a hacer muchísima ilusión Vale chicos Salvador por aquí Y acabamos Perfecto Si te esfuerzas mucho Y ganas experiencia Llegarás a ser un genial entrenador Pokémon Mi retoña ahora está estudiando Los Pokémon ¿Quieres ir a ayudarla? Pues sí, vamos ¿Por qué no? Bueno chicos Pues hemos perdido Lugia Vale ¿Qué le vamos a hacer? Nos pasará más veces Probablemente Al ser random el juego Y vamos a ver Qué habilidad tiene El Swallot Porque también es random Espesura Sube ataques de tipo planta En serio Sube ataques de tipo planta ¿Para qué quiero yo esto? ¿Para qué quiero yo esto? Madre mía Vale Vale Primer Pokémon random Un árbol Vale A nivel 2 No pasa nada No pasa nada Vamos a hacerle Garra Dragon Venga va Vale Arbok me hace retroceso Y Garra Dragon otra vez Vale Bueno, bueno, bueno Empezamos Empezamos bien Nivel 6 Vale Y empezamos con un Pokémon Quiero aprender en Fado De verdad Esto de los ataques random Es una locura brutalísima En vista que dura 2 o 3 turnos No podemos Estar 2 o 3 turnos Atacando así a lo loco Vale O sea No podemos No podemos Porque si no vamos a perder el Pokémon Dejar de aprender en Fado Sí Madre mía chicos De verdad Este juego Este juego Se avecina muy loco Muy loco Un Voltor Bueno Bueno Tampoco es Garra Dragon Vale Inversión No es muy eficaz Garra Dragon Vale Perfecto Hay más experiencia para mí Aquí hay algo Parece que no Vamos a curar a los Pokémon Chicos De verdad Vaya forma de empezar más loca O sea Vaya forma de empezar más loca Vale Vamos a hablar con este Que nos da una poción Hola Soy trabajador de la tienda Pokémon Ven conmigo Esta es la tienda Pokémon Se reconoce por el tejado azul Tal 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 Y me da una poción De regalo Vale Perfecto No viene mal Y vamos por aquí arriba Más Pokémon salvaje Un Pidgey Menos mal que no ha sido el primer Pokémon de ruta Un Pidgey Porque si no Habría sido lamentable Vale El Pidgey fuera Y nivel 7 Que no está Que está bastante guay Vale Un Balto Pokémon de tipo planta psíquico Hay tierra psíquico Perdón Y voy a seguir haciendo Garra Dragon Que me está encantando Tener Garra Dragon Aromaterapia No hace gran cosa Vale Y Perfecto El Balto ya está Vale Tenemos ahora aquí arriba Pero claro Un Snizzle Que chulo Por favor Vale Es de tipo siniestro Y Y lo he colocado Fuerza bruta Tiene que ser Súper eficaz Por los dos tipos Ahí estamos Vale Y 37 de experiencia Pero claro Tenemos Al Swalot Un poquito tocado Y aquí Aura seguramente Nos hará Nos hará combatir Vale Y veremos Veremos que primer Pokémon Vale Nos va a sacar Aura Pues venga va chicos Vamos a darle a Aura A ver que nos dice Veamos En la ruta 103 Puedes encontrar Pokémon como Ah Hola Petit Eh ya Mi padre te ha regalado Un Pokémon Y ya estamos aquí Podríamos echar un combate Rapidito Te voy a enseñar Lo que es entrenar A ver que Pokémon Me saca ahora Porque como me saca Un legendario A la Lugia Lo llevamos claro Eh Venga va Trapinch Vale 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 Tranquilidad Tranquilidad Trapinch No es un super enemigo Pero atención Que puede tener cualquier ataque Puede tener psíquico Que es super eficaz Y me destroza Vale Así que no No nos confiemos Garra dragón Vale Vale Martillazo Martillazo Es tipo planta No pasa nada Garra dragón Y atención Que tenía Danza Lluvia Como habilidad El Trapinch Muy gracioso eh Martillazo otra vez No me va a hacer gran cosa Menos mal La verdad Menos mal Y vale Primer combate ganado Pero uff Ya estoy aquí Con tensión Sabéis Nivel 8 Vale bien 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 Y empezamos Este random De momento Bien Vale Hemos ganado Hemos ganado ahora Que ya está bien Creo que ya entiendo Por qué mi padre Te tiene tanto A precio Por ejemplo Ese Pokémon Que acabas de recibir Ya te quiere Un montón Se ve que puedes hacer Amistad con los Pokémon Muy fácilmente Bien Volvamos al laboratorio Pues volvamos Primero me voy a curar Evidentemente Porque Pues me ha Me ha bajado bastante vida A mi pobre Swalot Petit Ven deprisa Vamos al laboratorio Ya voy Ya voy Por favor Ahora Tranquila Tranquila Si estoy acelerando el juego Voy en un momentito de nada Profesor Avedul Hola Petit Me han dicho que has ganado Tu primer combate Nada menos que contra ahora Muy bien Ahora Me ha estado ayudando Con mi investigación Durante mucho tiempo Y tiene un largo esterial Entrenando Pokémon Mira Petit Encarga Encargué esto Para mi investigación Pero quiero Que lo tengas tú Es una Pokédex Vale 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 Que más Nada de otro mundo Vale Aquí va Petit Ahora tú también tienes una Pokédex Que guay Como la amiga Tengo algo para ti Y me ha dado Pokéballs Bien 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 Ya podemos atrapar Pokémon Ya podemos atrapar Pokémon Y atención que mi madre dice Ya te vas Te has presentado el profesor Avedul Oh que Pokémon tan bonito Te lo ha dado el profesor Que majo Se ve que has salido a tu padre Tienes mano con los Pokémon Muy bien tesoro Si vas a irte de aventuras Toma estas deportivas Con ellas podrás ir más rápido Vale genial Me ha dado unas deportivas Así que podremos correr Ahora con las deportivas Vale vamos hacia arriba Y vamos a otra ruta nueva Aquí no puedo coger los Pokémons Porque ya me han salido antes Vale Y no teníamos Pokéballs Con lo cual estos Pokémons No los puedo atrapar Lo bueno que es Pues que tenemos una ruta Por aquí cerquita Vale por aquí Y aquí si que nos va a salir Un Pokémito nuevo Que podemos atrapar Vamos a hablar con este Voy a cazar un montón de Pokémons Muy bien Venga va Pokémon nuevo En serio Una primera evolución Un Snorunt Una primera evolución No podía ser una segunda Al menos Por favor Vale A ver Con un Garra Metal Yo creo que Que lo debilito Y con fuerza bruta también Así que Garra Dragón Para no debilitarlo ¿Vale? Por los pelos Por los pelos Psicorrayo Atención Súper eficaz Vale, vale No me ha quitado mucho Menos mal Menos mal Por favor Cuando me ha hecho psicorrayo Me ha asustado ¿Sabéis? En plan No, 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 no Por favor Vale, vale, vale Tenemos buena defensa especial Por suerte en Salvador Venga va Pokéball Vamos Cógelo El primero se tiene que atrapar Vamos Bien 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 Empezamos bien El Karlock Empezamos bien El Karlock Así me gusta Así me gusta Bien, 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 bien Voy a apuntar aquí El Pokémon que acabo de coger Vale, chicos Para que no se me olvide Registrando en la Pokédex Vale, Snorik Pokémon Gorro Nieve Tienen a desplazarse En grupos de 5 Snorun En las zonas de nieve Se dice que Cuando se les ve Ve entrada a la noche Es porque se Va a nevar A la mañana siguiente ¿Vale? ¿Quieres ponerle un mote? Pues sí Quiero ponerle un mote Le voy a poner Por aquí lo tengo apuntado ¿Vale? Estos son motes ya Del último vídeo El directo que hice Diciendo qué juego Iba a hacer ¿Vale, chicos? A ver, a ver, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está la letra? Vale, vale, vale Ya estamos Rafael ¿Vale? Se va a llamar Este Snorun Enhorabuena para ti Y vamos a curar Y vamos a curar a los pokémons ¿Vale? Porque veo que este Que este juego Va a ser súper complicado Y más vale Que vaya curándome Todo el rato Vale Podríamos poner A ver qué ataques Tiene Rafael Con sol sube la velocidad Qué locura Por favor Con sol sube la velocidad Cuchillada y psicorrayo Cuchillada y psicorrayo ¿Vale? Bueno Bueno Tampoco es Tampoco es Muy raro Vamos a ver Este señorito de aquí ¿Qué pokémon tiene? Si llevas algún pokémon contigo Oficialmente entrenas pokémon No Puedes negarte a luchar conmigo Vamos a ver qué pokémon me saca Atención Atención Natu Vale, vale, vale Tranquilidad Tranquilidad Vale Me ha bajado el ataque No pasa nada Vamos a hacerle Garra Dragón Vale Y me hace Deseo oculto Vale Garra Dragón Velocidad extrema Atención al ataque de Natu A nivel 5 O sea Tiene un buen nivel Vale Vale, vale Y subimos a nivel 9 Bien Bien, bien, bien Subimos a nivel 9 Intenta aprender aerochorro Cada nivel van a aprender algo O sea Cada nivel Lanza un chorro de aire Que suele dar un golpe crítico Brutal Pedazo ataque Pedazo ataque de tipo volador Vamos a quitarle la adaptación Sí, sí, sí Quítame la adaptación Y coge aerochorro O sea Impresionante Impresionante La de buenos ataques Que aprenden aquí O sea Increíble Vale, vamos a combatir también contra este Venga, va Ojalá me estás mirando Te desafío con mis Pokémon Tipo bicho No creo que sean tipo bicho Ejecutor Madre mía Ejecutor a nivel 4 Vale, pues Aerochorro Aerochorro Nos viene muy bien Que este tipo volador Es súper eficaz Vamos a ver Ahí estamos Y cae el Ejecutor Bien Bien Nivel 10 Encima Venga Madre mía Geodude 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 Cambiar de Pokémon No, no voy a cambiar Porque no me fío Nivel 4 Vamos a hacer Garra Metal Vale Súper eficaz también Y perfecto Otro que cae Vale, bien Bien, bien Bueno, pues vamos bien Vamos bien, vale Y lo que voy a hacer ya es ir acabando por aquí este vídeo Y seguramente fuera de cámara Vale, voy a entrenar Voy a entrenar al Rafael Y lo voy a poner a nivel 6 Nivel 7 Para que esté un poquito A la par Vale Que salvador Y nada chicos Espero que os haya gustado un montón Este primer vídeo de este random lock Se avecina Se avecina Que va a estar muy guapo Porque los Cada entrenador va a salir random Cada Pokémon salvaje va a salir random Y los ataques También son totalmente random O sea, a lo mejor Te enfrentas a un Pokémon tipo agua Con el tuyo tipo planta Y dices Esto va a estar chupado Y te hace un pedazo de ataque tipo fuego Que te debilita Y dices ¿Qué ha pasado aquí? Sabéis O sea Esto va a estar muy loco Así que espero que lleguemos a los 500 likes Vale chicos 500 likes En este vídeo Vale Y así seguir en los siguientes Con mucha más energía Un saludito para todos Y nos vemos En el siguiente vídeo